Hoy vamos a entregar en todo el occidente de Boyacá, señor gobernador, 880 computadores, 12 laboratorios de innovación, beneficiando a 51 instituciones educativas y a 4.974 estudiantes. Nuestro municipio y la institución no contaban con avances tecnológicos de esa forma. Los chicos van a aprovechar al máximo esto. Este gobierno, el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Gustavo Petro, les quiere dar las herramientas, porque si ellos tienen las herramientas, van a transformar la vida de ellos, la vida de su comunidad y de sus familias. Me siento alegre, porque en tan poco tiempo estos niños y ustedes niñas han logrado crear cosas innovadoras, han logrado darle no solo vida a esas impresoras, sino vida a su imaginación. Y por eso quiero decirles que ese es el camino, la tecnología. Nosotros hemos dicho desde el gobierno, no solamente computadores, sino necesitamos algo que no la rectora o el alcalde, y es conectividad. Podríamos aprender muchas cosas sobre robótica y tecnología, aprender a utilizar varias máquinas tecnológicas, y nos ayudaría demasiado en un futuro. En este momento la metodología STEAM es una metodología innovadora en el sector educativo, y más aún cuando podemos interactuar con los estudiantes creando robots, realizando proyectos transversales, no solo de robótica o de tecnología, sino también, por ejemplo, en las ciencias, en las artes, vinculando a la ingeniería. El ministerio de las TIC es un ministerio que el presidente está impulsando, porque con la innovación y la tecnología vamos a sacar adelante el país. Nosotros le estamos pidiendo a las juntas de acción comunal, a las comunidades organizadas, que quieran llevar conectividad a su comunidad, que nosotros nos permitimos que se inscriban, les damos los equipos, les damos la capacitación, les damos la formación, y cada comunidad debe llevar, instalar internet en las casas. Colombia, potencia de la vida.